¡Ay, no es posible! ¡Se me olvidó la cartulina! ¡La cartulina, por favor, ayúdeme a alguien! ¡Híjole, no te preocupes! ¡Aquí puedes encontrar todo en Emsa! Emsa, la del borreguito, presenta... ¡Hey! ¡Beto! Somos y seremos siempre amigos Y por siempre soñar Y aprender a cantar Y viajar hacia un mundo de diversión ¡Ay, a mí que no muevas la mano! ¡Ay, perdón! Es que no se ve muy bien el juego ¡Ay, no, hombre! ¡Otra vez tenemos que empezar! ¡Ahí va! ¡Una, dos, tres! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Mira! ¡Belly! ¡Belly, espérate! ¡Ay, sí, espérate! ¡Oye, ya vieron! ¡Híjole, sí! ¡Ándale el score! ¡A ver si no lo presta! ¡Entendí! ¡Melly, mey, mey, ven, por favor! ¡Belly, ve, ve! ¡Belly, ve, 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 ve! ¡Ay, qué pasó! ¡Oye, Belly! ¡Este, me lo puedes prestar para jugar! ¡Es que todavía no termino! ¡Ay, ya ándale, Belly! ¡Un ratito! ¡Dos vueltitas más y regreso, sí! ¡Y nos lo vamos turnando! ¡Con permiso! ¡Ay, ya mey! ¡Con permiso, con permiso, con permiso! ¡Ahí! ¡Belly, ándale! ¡Belly! ¡Ay! ¡Alcánzale, Beto! ¡Pues corran! ¡Todos corran! ¡Belly, no vayas tan rápido! ¡Oye, ya! ¡Nos toca nuestro turno! ¡Nos haces envidioso! ¡Y para que vienes detrás de mí! ¡Espérese! ¡Híjole, Belly! ¡Es que ya queremos jugar nosotros! ¡Ándale, préstalo! ¡Es que de ese tantito! ¡Ay! ¡Nime, nieble! ¡Ya me canqué! ¡Ay, espérame! ¡Ay, no! ¡Espérame! ¡Ya no puedo! ¡Ay! ¡Estoy bien cansada! ¡Híjole, yo también! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay! ¿Qué pasó, chiquillos? ¡Ya se cansaron! ¡Ay, pues cómo no, Belly! ¡Ándale! ¡Ya no lo vas a prestar! ¡Me falta una vueltita! ¡Les dije que eran dos! ¡Ay, Belly! ¡Una y ya! ¿Sale? Bueno, está bien. Con permiso, con permiso, con permiso. ¡Oigan! ¡Y no vamos a correr detrás de ella! ¡Ay, no, hombre! ¿A qué le esperamos? Acaba solamente se va a dar una vuelta. ¡Ay, bueno, está bien! ¡Ay, no! Sí me cansé, la verdad. Mira, aparte ya se va a regresar. ¡Ay, pues sí! Ahorita se regresa. ¡Oye, Beto! ¿No se te hace muy raro que ya va muy lejos? A ver, déjame asumo. ¡Eh! ¡Belly! ¡Belly, hasta ahí! ¡Te regresas! ¡Ay, no, hombre! ¡Se dio toda la vuelta! ¡Ay, no! ¡Esa vuelta va a estar muy larga! ¡Híjole, no, hombre! ¡Se va a tardar mucho! Y luego nos vamos a tener que esperar más tiempo para poder jugar. ¡Míona, míona! ¡Y todavía, Belly, vaya más vueltas! ¡Hombre, les digo! ¡Oh, sí, Belly! ¡No es una vueltecita! Nos hubiera dicho que me voy a ir a tres cuadras o no sé. ¡Ay, no! Pues yo me voy a acostar en lo que llegue a Belly porque de seguro se va a tardar un chorro. ¡Ay, yo sí! ¡Ay, no, hombre! ¡Ya sí tardó! ¡Ay, sí! ¡Belly, ándale! ¡Ay, pero yo estaré un poco enojada, un poco, bueno, un poco molesta porque Belly se ve que es muy envidiosa porque dijo que era una vuelta chiquita y no es justo. ¡Ay, no! ¡Belly! ¡Listo! ¡Belly, eres una tramposa porque dijiste que te ibas a hacer una vuelta chiquita y fue una vuelta muy, muy larga! Miren, la verdad es que sí me pasé un poquito más del tiempo pero es que está súper divertido. ¿Quieres jugar? ¡Sí, sí! ¡Ya no lo vas a apretar! ¡Ándale, ándale, ándale! Sí, pero ¿lo saben usar? ¡Híjole! Este, no, pero a ver, ¿cómo se usa? Bueno, les voy a enseñar. Pongan atención. Miren. ¿Qué? Aquí le aplastas y es la velocidad. Mira, ¿ves? Avanza. Esta palanca es el freno. Entonces, ustedes se van a poner aquí y ya lo saben, chiquillos. Recuerden estar supervisados por una... ¡Ay, baby! ¿Qué te pasó? ¡Porque yo me caí! ¡Ay, no! ¡Quítame la escura de encima! ¡Ay, espérame! ¡Yo te ayuno! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Escuché el ruido! ¡Híjole! Lo que pasa es que se cayó Beli. ¡Ay, Beli! ¿Qué te pasó? ¡Ay, hijo, ayúdame! ¡Me caí! ¿Sí puedes pararte? ¡Me salió sangre! ¡Beli! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay, Dios! ¡Ayúdenme! ¡Ay, ayúdanos conmigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele mucho! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay que llevarla a un hospital! ¿A un hospital? ¡Sí, Beli, para que te reviten! ¡Sí, hay que buscar una! ¡Ayúdame, Miguelito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayúdanos, conejo! ¡Ay, ay, ay! ¿Y ahora? ¡Ahora a tardarlo! ¡Entre todos! ¡Una, dos, tres! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay que buscar una clínica argentinosa! ¡Híjole! ¡Apúrele! ¡Pobre Beli! ¡Hay que conseguir una clínica! ¡Ay, sí! ¡Ay, por cierto! ¡Yo vi una atrás! ¡Este! ¡Una clínica! ¡Ay, Miguelita! ¡Pero esa era una de dentista! ¡Ay, chiquillos! ¡Apúrele! ¡Me duele mucho! ¡Ay! ¡Apúrele! ¡Yo me cansé! ¡Apúrele a caquitos! ¡Ay! ¡Yo también ya me cansé! ¡Ay! ¡Vale otra vez! ¡Una, dos, tres! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya no me muevan tanto! ¡Me duele! ¡Ay, corre rápido! ¡Ay, mira! ¡Ay, hay una clínica! ¡Corran! ¡Vamos a llevarla ahí! ¡Ay! ¡Ya les ayudo! ¡Ay! ¡Córranle, córranle! ¡Ay! ¡Ya dale pepóbrele bien! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Ay, ayúdenos por favor! ¡Ayúdenos! ¡Bájenla aquí! ¡Bájenla aquí! ¡Bájenla aquí! ¿Qué le pasó? ¡Ay, no! ¡Ay, señorita! ¡Ay! ¡Qué bárbaro! ¿Qué pasó? ¡Es que me caí! ¡Ayúdenme, conejón! ¡Se cayó! ¿De dónde te cayó? ¡De un escuro! ¡Ay, qué bárbaro es! ¡Tendrán de para hacer esto! ¡Ay, pero está bien divertido! ¡Díganla! ¡Ah, que sí! ¡Ayúdenme por favor! ¡Ayúdenme por favor! ¡Ayúdenme por favor! ¡Ya! ¡Ya te vayas! 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 Voy a llevarla al quirófano ¡Espacito, señorita! ¡No se atosca! ¡Ay! ¡Despacios! ¡No! ¡Ay! ¿Cómo dijo? ¡Quinófano! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué le van a hacer? ¡Belly! 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 ¡Belly con esto! ¡Eso es una vida mortal! ¡Ay no! ¡Que ayudarle! ¡Belly, no te inúo! ¡Ay, espérenlo! ¡Por estar subiéndome a esa cosa, señorita! ¡A ver! ¡Aquí es la camilla! ¡Señorita! ¿A dónde me voy a llevar? ¡Aquí! ¡Se vamos a llevar al quirófano! ¿Para dónde? ¡Para allá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tus pierditos de aquí! ¡Belly, no se preocupen! ¡Nosotros nos vamos a ayudar! ¡Ay, sí! ¡No se preocupen, chiquillos! ¡Voy a estar bien! ¡Sí, es un hospital! ¡Ay, Belly! ¡Pero es que... Bueno, está bien! ¡Córtense bien y no ven destrozos! ¡No, no! ¡Se consienten de la yajuerita! ¡Ahorita les vamos a informar! ¡Belly! ¡Mándenle la bendición! ¡Ay, Dios! ¡A ver, niños! ¡Belly! ¡Vamos a sentarnos allá afuerita! ¡Beto! ¡Espérame allá afuera! ¡Beto, no lo has chiflado! ¡Ira! ¡Otra también! ¡Y otra también! ¡Vámonos para afuera! ¡No podemos hacer... ¡No podemos hacer desparajustes! ¡Es un lugar que debe de dar seriedad! ¡Belly! ¡Cerrado! ¡Qué rinchísimo! ¡Abarón! ¡Adiós! ¡Amiguitos! ¡Los esperamos en nuestra tienda oficial de Belly y Beto! ¡Aquí encontrarás vestidos de Belly, trajes de Beto y Pepo, perfumes, moños, mochilas y todo para que tenga los artículos originales de Belly y Beto! ¡Y ya lo saben, amiguitos! ¡Visiten nuestra tienda física en esta dirección! ¡Y también visiten nuestra tienda en línea en Belly y Beto punto TV! ¡Los esperamos! ¡Ay, pero es que Belly! A ver, no llores, siéntate aquí, tú también siéntate aquí, cada día tienen una sillita, en orden, no se empujen, tienen que comportarse porque esto es un hospital, es una clínica, es una clínica privada y tenemos pacientes y no llores Beto, ¿por qué lloras? Es que, es que yo no sé qué voy a hacer si le llega a pasar algo más a Belly ¿Pero por qué se andaban aventando? ¡No! Ella estaba en su oscura y nos estaba enseñando cómo utilizarlo y se cayó y luego le salió mucha sangre y la tuvimos que cargar y no sabemos qué le pasó Bueno, vamos a ver qué le pasó, pero necesito que ustedes esperen aquí un ratito, pequeñito, para que el doctor la venga y la revise ¿Y si Belly pierde la memoria y ya no se acuerda de nosotros? ¡No, no digas eso! ¡Sí se va a acordar, no va a pasar eso! ¡O si se rompió una costilla! ¡Oh, John, John, por favor, lleguen, sigan! ¡No va a pasar eso! ¡No se rompió un pie y ya no podrá caminar! ¡Ay, no! ¡No va a pasar eso! Vamos a guardar cordura, vamos a estar tranquilitos, ahorita la secretaria les va a dar una paletita para que estén aquí muy calladitos, ¿ok? Y yo voy a investigar ahorita qué es lo que va a pasar, yo tengo que entrar al quirófano porque yo le ayudo al doctor, ¿qué pasó, Beto? Pero se le encargo mucho Sí, Beto, pero necesito que tú te hagas cargo de todos tus hermanitos para que todo salga bien ¡Ay, no, 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 no! Son mis hermanos nada más, Pepo es mi hermanito, los demás son mis amigos Pero todos los amiguitos llegamos a ser hermanitos alguna vez en la vida Bueno, está bien Bueno, yo voy al quirófano y no tengan pendiente, el cirujano de aquí es el mejor de todo en Nuevo León ¡Sí, Beto! ¡Sí, Beto! ¡Cualquier cosa nos avisa! ¡Sí, yo les aviso! ¡Ok! Pórtese bien, no quiero quejas ¡No, Beto! ¡Está bien, me voy a portar bien! Está bien, pásale para tu ciguita Sí, está bien ¡No se vayan a salir! ¡No! ¡Bueno! ¡Ay, señorita, me duele mucho la rodilla! Ya no sé ni qué me duele el pie, la cadera, la espalda, el codo ¡Ay, qué me va a hacer! Le voy a buscar una venita ¡Ay, me va a doler! No, es un piquetito, me abre y me cierra su mano ¡Diosito santo, Diosito santo! Me la cierra así ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mejor no quiero ver, no quiero ver! ¡No, niño, no vean, no vean, no vean! ¡Ay, señorita, casi no me dolió! ¡Qué bueno que no le haya dolido! Ok, le sacamos una redografía y el doctor dice que le tiene que revisar su rodilla La vamos a pasar a quirófano ¿A quirófano? Sí ¿Por qué, señorita, a quirófano? El doctor tiene que ver cómo está su rodilla Le va a dar unos puntitos ¿Pero usted va a estar conmigo? Sí, ahí voy a estar No me voy a dejar sola, ¿eh? No ¡Ay, Diosito santo! Bueno, niños, no se preocupen Voy a ir con un doctor a un quirófano para que me revisen mi rodilla Menos mal que nada más es la rodilla ¿Verdad que sí, señorita? Sí, nada más es la rodilla ¡Ay, no, no! Oigan, como que ya pasó una hora, ¿no? Sí, Beto, ya fue mucho ¡Ay, sí, ya se tardaron! Este ¡Ay, ya se tengo un plan! ¿Cuál? Este Ahorita vengo, ahorita les digo, ¿ok? Ah, pues ándale, vean dónde ocupas Ok, está bien A ver, a ver Ahora sí Este ¡Hola! Hola ¿Ya vio lo que hay de aquel lado? Miren, miren Ay, yo nací hace un momento ¡Ay, ay! Oiga, señorita ¿Y quién va a cuidar a Beto, Miguelito y a Miguelita allá afuera? Ayer están cuidando la secretaria Y la señora, la de intendencia Todos están cuidando ahí a todos los niños Porque son muchos niños los que vinieron ¿Y se portan bien? Sí, se están portando bien ¿Lo voy a poner en respaldo? Sí, gracias Ay, señorita, me está dando como sueño Ah, es por el medicamento que le han de haber pasado ya Ah, ok Bueno, vamos a hacer un pequeño esfuerzo Nos vamos a cruzar para esta camilla donde estoy yo Ok Doblamos las piernas ¡Ay, ay, ay! Espérate, porque me duele la rodilla ¡Ay, ay, ay! Levante la patita, levante la patita ¡Ay, ay, ay! Ahí con cuidadito ¡Ay! Muy bien ¿Ahí? ¿Otro poquito? ¿Otro poquito? ¿Ahí? Ahí está bien Ok Sigue piso Gracias Levantamos tantito la cintura Ay, 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 mi rodilla, mi rodilla Muy bien, muy bien Ahorita va a venir el cirujano a revisarle su rodillita Gracias, señorita De nada Gracias, Doye De nada Uf, está dando mucho sueño Se va a relajar un poquito ¿Qué haces, Rubio? ¿Qué haces, Rubio? A ver ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué es lo que vamos a operar? ¿Qué es el diagnóstico, Patricia? Doctor Fíjese que esa señorita andaba en el parque Jugando con un scooter Yo creo que ella no tiene nada para eso Pero ahí andaba Se lesionó las rodillas Ella quiere hacerse más cosas Pero ahorita la cuestión son las rodillas Están los niños muy asustados ahí en la sala, doctor Y ella le dije a la secretaria que le da paletitas Pero dice que Ah, ok Bueno, nomás una de que se la rolen Ok Bueno, vamos a empezar a operar Vamos a ver que Trae dos heridas en las rodillas Este, pásame Pinza de bisturí Vamos a quitar todo lo lastimado Sutura Ahí no, ahí no Bueno, ya estamos en la última sutura Ya estamos terminando Oye Y tú, ¿qué haces aquí? ¡Ave! Yo soy el doctor que va a operar a Belly Sí, a Belly ¡Ay! ¡No! ¡No puedes estar! ¡Ah! ¡Se desmayó! ¡Ayúdale! ¡Ayúdame! Está muy grande este niño ¡No! ¡Ay! ¡Hola, chavos! ¡Ay, doctor! ¡Qué trato que vino! ¡Queremos saber cómo está Belly! Bien, bien, bien Tranquilos, tranquilos Ya terminamos con la cirugía de Belly Este, afortunadamente salió todo muy bien Traía unas heridas importantes en sus rodillas Por la caída que tuvo Pero ya está completamente curada ¡Híjole! Muchísimas gracias, doctor Usted no sabe lo que es Belly Para nosotros Es una persona muy importante Es como nuestra mamá ¿Verdad que sí? ¡Ay, sí! ¡Pero ya, Miguelito! ¡Deja al doctor que hable! ¿Podríamos pasar a verla? Sí, sí, sí Vamos a pasar a verla Nada más denmelo un poquito de oportunidad Mientras pasa la anestesia Y pasan todos juntos con ella Ok, hijita Bien, gracias, doctor Muchísimas gracias Al contrario Gracias a ustedes Qué bueno que la trajeron La trajeron muy a tiempo Porque las heridas estaban grandes Pero bueno Ahorita a ella le va a dar muchísimo gusto Que la acompañen ¡Ay, gracias! Nos vemos un ratito Sí Gracias Adiós Adiós Muy bien Niña, que ya ves Que ya ves de tener más cuidado No, Benny Pues es que yo les estaba enseñando Y por estarles explicando No, vi que había ese pozo Y me caí Ay, pues no Ya ve Hola Hola Hola, hola chavos ¿Cómo están? Ay, hola doctor Hola doctor Hola doctor Benny, bienvenida a tu casa Te vengo conociendo en estas circunstancias Muchas gracias Entré a quirófano cuando estabas dormida Te revisamos tus rodillas Que traías dos heridas importantes Por la caída Pero nada más las lavamos Y le pusimos unas puntadas Ay, pues muchas gracias doctor Por atenderme Y ustedes, gracias por traerme Sí, te trajeron muy a tiempo Entonces lo único que traes Son unas vendas Para que tengas protección Pero fuera de eso Mañana te puedes andar caminando Sin problema Entonces los niños que nos están viendo Pueden estar tranquilos De que no me pasó nada No te pasó absolutamente nada Muchas gracias doctor Ya estás como nueva Qué bueno ¿Y ya mañana me puedo levantar a caminar? Ya mañana vas a andar haciendo tu chama normal ¿Y Beto por qué está ahí con suero? Ah, bueno, es que Beto Ay, es que Beto se quiso meter al quirófano Bueno, más bien dicho Se metió al quirófano Se disfrazó de cirujano ¿Y luego? Se desmayó Vio la sangre Y se desmayó Y se asustó Bueno, pero de pronto se le pasará Sí, le pusimos un suerito Con un medicamento Que lo va a traer tranquilo Por unos dos días Bueno, muy bien Gracias doctor por tranquilizarlo Ay, Beto ¿Por qué te metiste al quirófano? Ay, Beli Ay, Beto Pues muchas gracias doctor Al contrario Eli Este, están en su casa ¿Tú también? Gracias Con permiso Gracias doctor A ver chiquillos ¿Y con todo esto que sucedió? ¿Qué aprendieron? Ay, Beto Ay, mirada Beto Ay, perdón Pero Beli Bueno, antes dame un cachito A ver, le tengo un cachito Pero no me vas a lastimar mi rodilla Beto Ay, me siento bien man Ay, siéntate A ver, ¿qué aprendieron? Pues que hay que tener cuidado Beli Cuando jugamos Sí, hay que tener cuidado Yo tuve un descuido muy grande Y por eso me pasó este accidente Pero bueno, ya sabemos Que cuando usemos un scurrer O patines O patineta Hay que usar pues rodilleras Coderas Y un casco Y un casco ¿Verdad cabecita de melón? Sí, sí Acuéstate Beto Yo no tomé la precaución de usarlo Y por eso me pasó un accidente Así que chiquillos Ustedes usen todo lo necesario Para evitar Que lleguen al hospital como yo Les mando un beso y un abrazo Recuerden de suscribirse A nuestro canal de Beli Beto Oficial Y nos vemos en el siguiente video De Beli Y Beto Ay, ya me voy a dormir Sí, duérmete Ahora tus clases serán más divertidas Con las mochilas oficiales y originales De Beli y Beto Ve por la tuya Sepárala o cómprala en línea De venta exclusiva en Emsa La del borreguito Mochilas y lapiceras de Beli y Beto Ay, no es posible Se me olvidó la cartulina La cartulina, por favor Ayúdenme a alguien Híjole, no te preocupes Aquí puedes encontrar todo En Emsa Emsa La del borreguito Presentó